Tanto tiempo disfrutamos Que yo guardo tu sabor, pero tu llevas también sabor a mi Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mi No pretendo ser tu dueño, no soy nada Yo no tengo vanidad de mi vida Doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mi Amor mío, los dos guardamos el sabor de nuestros besos De nuestras caricias y muchas cosas más Yo pretendo darte por siempre el amor, el sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada Yo no tengo vanidad de mi vida Doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mi 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 Sabor a mi